Tu casa segura, tu familia tranquila. Llevamos 20 años protegiendo a Puerto Rico con esta campaña educativa para que tu casa esté preparada en la temporada de huracanes y ante cualquier amenaza natural. Oriental Bank se une a este mensaje y me acompaña Ivelice Valentín de Oriental Insurance. Bienvenida. Saludos Astrid. ¿Cuál es la importancia de asegurar tu propiedad para la temporada de huracanes? Como dueño, proteger tu mayor inversión, ya sea tu casa o tu negocio, asegurando los contrafuegos, huracán, terremoto, robo, entre otros riesgos. Cada caso es particular y conlleva una orientación específica. No todas las pólizas tienen el mismo costo porque eso va a depender de los límites y cubiertas que compre el asegurado. ¿Hasta cuándo tienes para asegurar tu casa y negocio antes de un huracán? Antes de que el Centro Nacional de Huracanes emita una vigilancia o aviso de tormenta o huracán. Pues luego de eso se cierra el mercado de seguros para este tipo de pólizas. ¿Qué puedes asegurar? Desde tu casa y el contenido que hay en ella, hasta el auto, las bicicletas, los muebles del patio, electrodomésticos, entre otras cosas. Esto también aplica para tu negocio porque puedes asegurar el contenido, el inventario, la interrupción de negocio, entre otras cosas. Gracias Ibelis por tan importante información. Recuerden, tu casa segura, tu familia tranquila.